¡Suscríbete al canal! ¿Qué te querés hacer? Un cambio completo. ¿Completo? Un cambio completo, entonces se lo arrancamos en este preciso momento. ¿Ya llegamos? ¿Estás un poco nerviosa? Sí, bastante. Bueno, él es el encargado de sacarte los nervios en el día de hoy. Te presento Fabián. ¿Estamos? Bueno, vamos. Yo soy parte de la sorpresa de Danila, así que bueno, vamos a llamarla. Toma, me parece que es para vos, no sé. No, fíjate, Danila. Atendé. ¿Hola? ¿Hola, Dani? Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Te habla Natalia Forchino. Bueno, quería decirte mil gracias por haberme elegido hasta el cambio de tu look. Pero bueno, no puedo ir porque tengo un desfile y no creo que llegue. Ah, Natalia. Bueno. Así que, bueno, pero decime vos, ¿cómo la estás pasando? Bien, estamos acá con Jimena. ¿No puede venir? No, dice que tiene un problemita. Bueno, estoy eligiendo algunas cosas. Pero bueno, por ahí me puedo hacer un huequito y te puedo ayudar, ¿o no? Hola. Hola. ¿Te la creíste que no venía? Dije, bueno, no. Bueno, te voy a dejar en manos de expertos. Ellos nos van a cambiar tu look. Así que, bueno, nos vemos cuando estés listas. ¿Está bien? A ver qué pasó con Danila. Bueno. Hola. Tranqui. Muy tranquilo. Como muy. Sí, como muy tranquilo. Y bueno, busquemos algo como color. Sí, sí. Tenemos color. Sí, alternativa. Tenemos que seguir buscando. Tenemos que ver algo más sexy. Bueno, ¿qué hacemos otro? Dale, vamos. Y volvemos. Este es el cambio. ¡Bombón! Una buena. Bueno, ahora nos queda el pelito y el make-up, el maquillaje. Y bueno, nos vamos a la peli. ¿Vamos? Claudio, ya está. Chica versus Danila. ¿Qué nos propone, Claudio? Más corto. Sacar esto. Le va a dar más volumen. Sí, sí. Y cambiar el color. O sea, esto que quede mucho más rubio. Bueno, Danila, es impresionante tu cambio. Quedaste bárbara. Sí, realmente. Está con el cerro. Bueno, vamos a ver qué nos espera Anita de Sebastián Correa para maquillarte. Dale, Danila. Anita es una maquilladora de Sebastián Correa, es una de las mejores que hay. Tanos que le va a hacer hasta belleza esta cara. Voy a resaltar de los ojos con gris. Y vamos a ponerle un borrillo en la boca. Algo muy liviano. Bueno, Vivi, ya estás lista. Guau. ¿Puedo mirar? ¿Vamos? Un, dos, tres, tú, eh. Guau. Bueno, Jimé, no es por nada, ¿no? Pero mirá el cambio que te hice acá. Fue espectacular la niña. Pero mirá cómo quedaste, Dani. Estás divina. Gracias. Vas a matar en millones. Sí, vas a matar. Gracias, Jimé. Nos vemos la semana que viene en otro Versus y Falabella también.